La Organización para la Cooperación y el Desarrollo soltó los números de la inflación, es decir, el aumento de precios, en los 40 y piquito de países. Les voy a leer cuál es el país que tiene entre la OCDE la inflación más baja, que es lo bueno. Somos campeones de la OCDE en la inflación más baja, Costa Rica 2.4%. Sigue Suiza, pero para arriba nuestro, 2.6%. Sigue Japón, 3.9%. Sigue Luxemburgo, 3.7%. Corea, 3.7%. España, 4.7%. Estados Unidos, 4.9%. Dinamarca, 5.3%. Así hasta que llega a Turquía, que es 44%. Entonces, no sólo jugamos en las grandes ligas, sino que en esta dimensión vamos ganando. Otra noticia es que hoy salió el reporte de la confianza del consumidor. Y fíjense, la confianza del consumidor es importante porque el consumidor toma decisiones importantes en la actividad económica, de acuerdo a su confianza. La confianza del consumidor es hoy 4.1 puntos porcentuales mayor que promedio histórico, es 12% mayor que al inicio del gobierno y estamos en el segundo punto más alto, la confianza del consumidor en nueve años, siendo el primero punto más alto en el año pasado, el febrero pasado, febrero del 2023. Y aquí quiero hacer una reflexión, compatriotas. Fíjense, cuando salió la noticia de que el desempleo baja por primera vez en 5 o 6 años a menos del 10%, salieron medios, salieron analistas, salieron tuiteros, salieron enemigos de todo lo bueno que se pueda hacer. A buscar cómo quitarle a usted la alegría de ver que el pueblo de Costa Rica se le redujo el desempleo. Ah, es que se destruyeron trabajos. Ah, es que hay muchos desalentados. Los desalentados, lo acaba de mostrar el ministro, es una fracción pequeñísima. Y sí, la población se está diciendo vieja. Démosle gracias a Dios que esa gente pudo acogerse a una pensión. Con respecto a la confianza del consumidor, les acabo de decir, son números extraordinarios. La nación, le dice a usted, ah, empezó a bajar la confianza del consumidor, tratando de crear, en lugar de decir que es de un punto altísimo en febrero, ahora, y que estamos a récords históricos. Con respecto a la inflación, sale que somos el campeón de la OCDE, de la primera división mundial. Ah, es que de ahí están desacelerando la economía, porque la tasa básica o la tasa de política monetaria es excesiva y el gasto público. Compatriotas, todo esto para decirles, el país va muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios.